Hola que tal gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video, ahora si, otra vez comienzo con los dibujos Con las pinturas y con las artesanías En este momento, en este video voy a estar haciendo este bonito atardecer violeta Que como ven ustedes en la miniatura se ven unas palmeras y un reflejo en el cual se ven las palmeras Muy detalladamente, o sea son unas aguas muy calmadas En realidad esto lo vi en un tutorial de youtube y yo quise imitarlo y esta es mi versión Yo estoy utilizando en esta vez colores violetas Para la parte inferior he utilizado color azul con color rojo y lo mezclé con un poquito de blanco En la parte superior, en la segunda capa, estoy utilizando un color rosado con un poquito de violeta A eso se debe este color que es medio rosado, un poco violeta, no se como llamarlo Creo que es un color fucsia o no se, no lo podrían dejar en la sección de comentarios Mientras voy subiendo a la parte superior Añado un poco más de blanco para hacer un difuminado hacia otro color que ahorita lo verán Voy añadiendo un poquito de color azul, un poquito de color rojo Y ingreso de nuevo al color rosado, fucsia, no se como se llama Mientras voy añadiendo más color y hago más azulado Este color está un poco che, así que añado un poco más de azul Para que no se note débil el color Añado más fuerza Estoy añadiendo el color azul y el color rojo Es un atardecer que no se ve todos los días Es un atardecer con un estilo elegante Ahí con un poquito de azul Voy a difuminar con blanco Porque el blanco hace que los colores se resbalen Si estás, por supuesto, utilizando un lienzo blanco Yo estoy utilizando un fondo blanco, un papel, una cartulina En una hoja de papel simple, delgada, esta pintura no funcionaría Simplemente la pintura haría que el papel se doble Pero como estoy utilizando una cartulina Bueno, resiste un poco más Me permite hacer estos bonitos difuminados que ven Ahí estoy difuminando más los colores Para que no se vean toscos o las pinceladas Y aquí la parte interesante Es donde pongo la sección donde están las palmeras La plataforma, el valle En realidad es como una playa A contraluz Por esta razón lo que se ve Es que se ve negro Ahí está Está quedando muy bien Añado también una simetría Que la parte superior se vea más o menos similar a la parte inferior Para que dé la ilusión de un reflejo Ahora voy a utilizar Un poco de color violeta Del que estaba utilizando antes Con un poco de agua, por supuesto Para no sobresaltar sobre los colores que pinté antes Estuve utilizando el color violeta que usé antes Para hacer las nubes Las nubes como ven están muy tenues Muy suaves Y ahora sí Terminado con la parte de las nubes Voy a hacer la palmera La palmera Esta bonita palmera Tiene estilo Mucho estilo Con un poquito de agua Hago que el pincel resbale Que el pincel vaya desde la parte inferior Hacia la parte superior Haciendo una suave línea No hay que hacer unas líneas toscas Porque si no Se va a salir del plano Y eso va a hacer que poco a poco Vayamos engrosando el tronco Y eso no es lo que se quiere Las palmeras Tienen que ser delgadas Altas Y con unas pequeñas curvas Una ligera curva Porque si fuera plana Parecería un poste Y eso no es lo que se quiere Aquí estoy añadiendo un poquito De base Para que Para que parezca más real Y ahí está Un poquito de curvatura por aquí Y empiezo a añadir las hojas Las hojas con un poquito de agua Para que resbale el pincel Por supuesto Recuerda si te gusta Estos dibujos La pintura Te gusta el contenido Que estoy subiendo en el canal No olvides suscribirte Dejar tu like Y compartir con tus amigos En realidad En realidad lo vi En un tutorial de YouTube Es de una chica O un chico Que estaba subiendo Videos Y estaba en inglés Y yo estoy haciendo mi versión Y lo estoy haciendo Comentándolo En español Porque la primera versión Es solamente El chico La chica No sé Está pintando Y con Y con un fondo de lluvia Muy relajante Ahí está quedando Muy bien Este paisaje En realidad Me recuerda A un estilo de música El estilo de música Se llama Vaporwave Es un estilo de música En el que se utiliza Colores rosados Violetas E incluso Se utilizan Tecnologías basadas Por ejemplo La Macintosh O Windows 95 Es un estilo de música Que Que Samplea Canciones Antiguas De los 80 O de los 70 Y Para la portada De los álbumes Vaporwave Se utiliza este estilo De 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 fotos O de pinturas Este estilo De paisaje Para la realidad Si quieren Escuchar un poco De música Vaporwave Estaré dejando En la sección De De la descripción Voy a estar dejando Una canción Para que se Para que se adentren Dentro de Este Tipo De música Que me estoy Trabando No sé Por qué me estoy Trabando Por Dios Ahí está quedando Muy bien La segunda palmera La hice un poco Más baja Mi intención Era hacerla Un poquito Más delgada Pero me salió así Ahora con la tercera palmera No voy a cometer No voy a cometer El mismo error Estoy haciendo La línea Más delgada Esto da Esto da La ilusión De De lejanía De Da la ilusión De tridimensionalismo Y ahora Si Comienza La parte Interesante Aquí es donde Empieza La magia Donde se pone El reflejo Sobre el agua En realidad Es un lago Muy tranquilo Y por esta razón El reflejo Se va a ver Muy bien Claramente El agua Está cristalina Refleja el cielo Solo voy a poner Unas ligeras Olas Aquí Que no van a Distorsionar la imagen Solamente van a Arrastrar un poco De color negro Hacia los costados Ahí está quedando Muy bien Ahora con el dedo Estoy Friccionando La parte Del color negro Para que sea Un poco suave Porque las cerdas Del pincel No me dejan Hacer ese efecto Aquí en este video Estoy utilizando Algunas de las canciones Que yo Que yo estaba Editando Aunque esta última No la creo Esta última Pertenece a My Chemical Romance Es una versión Que yo Que yo hice Con la parte Que a mi Más me gustaba Les estaré Dejando Las canciones En la sección De la descripción Para que las escuchen Completas Si es que les guste Además Este tipo de paisaje También me recuerda A un juego Llamado GTA San Andreas Ahí está Como ven Estaba utilizando Una pintura Ahí estaba Utilizando La pintura Que Que estaba Haciendo Antes Pongo El sol Ahí muy chiquito Un punto blanco En el horizonte Y ahí está Quedó Deja tu like Suscríbete Y comparta Con tus amigos Para más videos Como este Adiós amigos Chao También no te olvides De ver estos videos Los estaré dejando Por aquí Suscríbete Chau Chau